¡Pare para arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Poquemos ahí! ¡Bravo! ¡Próximo ahí! ¡Ya cambiamos! ¡Ahora, ahora! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 No sé, no sé, ¿para qué averiguamos? Me parece que son dos, no sé, me parece que el máximo más no es por el parquero. Me confundí con el arquero usted, que es mujer, la llave de la gente en cancha de aros, pero aparte sale jugando, que es raro. Pero igual tenés razón, tenés razón. ¿Ya? ¡Bien! Para mí hay que pararlo un parque. ¿Tienen que ser otro? No se vale, ¿no? No, es que le pregunté. No, 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 no. ¿Le das el pique y sigue? No, 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 no. ¿Sí? ¿Quién quiere? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El de arriba y la derecha. ¡La flor, mirá! ¡Bien, no, no! Yo no sé qué hacer con esto. Está parado y no lo sé. El 21 tiene que salir a la derecha. Lo sacamos. Ahora me sacamos el salón. ¡R system! ¡Riveta! ¡Riveta, riveta las dos! ¡Riveta! ¡Riveta, reveta las dos! ¿A dónde? ¡Allá? ¡Ahorita, ahorita! ¡Reir! ¡Dale, ven! No tengo algo directo. No, no, no. ¿Otra? ¿Está ahí ya? Bueno, bueno, a su otra. Bien, 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 a su otra. Sola, sola, sola. A su otra. Bien, 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 a su otra.